Día 15 buscando tesoros en el mercadillo de los Encants, el mejor mercadillo de Europa, mercadillo de antigüedades y objeto de segunda mano, con subastas cada día de la semana, lunes, miércoles, viernes. Abren a las 8 y a las 9 abren para el público. O sea, puedes entrar, comprar los lotes o los lotes que tienes que llevar si no estáis dados de alta como vendedor aquí en el mercado. Pero bueno, lo importante, os voy a demostrar, hoy he llegado bastante tarde, ahora van a abrir las puertas, les voy a demostrar que da igual la hora que vengas, hay un tesoro para ti. Así que, let's go, baby. Ya sabéis que yo soy muy fan de las antigüedades chinas. Aquí os voy a enseñar un costurero. Una pena que está bastante verdad, por aquí está tocado. Es de laca también, eh. No toda la laca es roja. Esto también es de laca. Mirad lo bonito que está decorado. Eran piezas que se hacían para la exportación. A ver, el estado de conservación es... Bueno, ya es una pena que estas piezas ya han bajado el valor. Pues imaginaos en este estado. Pues voy a tener que pasar. Pero os lo quería enseñar como curiosidad porque esto es laca también. ¿Pasa aquí? ¿Qué están? Los harolens, a ver, déjame tocarlo, a ver. Me gusta tocar. Oh, muy bonito. Veis, esto también es laca. Es diferente al otro. Muy bonito, eh. Si fuera pareja, estaría muy guapo. Y a ver este. Ah, amigo, ahora entiendo por qué están aquí. Porque este es un jarón con escenas de la revolución cultural. Estos son bastante más raros. Aunque así, esto también han bajado bastante los precios, eh. ¿Qué piensas del jarón este? ¿Qué piensas del jarón este? ¿Cosentos? Barato. Gracias. Aquí también hay un mechero cartier que me gusta mucho. A ver. Bueno, bueno. Esto ya si no está en el precio no me interesa mucho. Parece que han traído aquí un lote nuevo. Mirad esto. Un chinito de Malakita. Un Buda. Muy guapo. Luego miraremos de hacer un lotecito aquí. A ver qué podemos hacer. Bueno, aquí hay unas cajitas muy guapas. No nos hemos puesto de acuerdo. Y a esto que parece como un portadocumentos de plata. También muy bonito. Aunque no creo que sea chino. Aunque los motivos sean así orientales. No creo que sea chino, la verdad. Pero muy bonito, eh. Voy a buscarlo a ver. A ver qué puede ser. Bueno, y mira qué precioso es la de caja. A ver esto. A ver. Color. A ver qué pone. Pensaba que era así. Argent. Es de plata. Vale. Ya miraremos luego con más calma. Que ahora está todo subidito. Verán esto qué putada. Una caja preciosa. Le falta la tapa. Aunque esté rota, se podría arreglar. Pero claro, si no está la tapa. Ya... Eso ya es imposible arreglar. Qué putada. Y hay otra por aquí. No sé dónde va a guardar. Es que hay tantas cosas ya. No sabes dónde dejas las cosas. Aquí. Esta también es guapa. Al final ahí con el portadocumentos esos. Y con el... Con las cajitas de plata no me he llegado a ningún acuerdo. Pero... También entiendo porque... Al ser lote... Se ve aquí con una cosa muy rara. Al ser lote nuevo. Cosas nuevas. Pues también ellos empiezan. Intentan pues sacarle lo máximo. Yo lo entiendo también. Pero... Eran 200 gramos de plata solo. Las cajas eran guapas. Pero también os digo una cosa. Que tengo un montón de esas cajas. Es que no tiene ningún sentido que compre más. Si no están en precio. Ojo. Yo siempre voy a comprar. Y me encanta comprar. Pero... A ver. Sinceramente me gustaría que esté en precio. Si no. Pues que no vale la pena. No vale la pena. Porque no os imagináis la cantidad de género. Que me ofrecen a diario. O sea. Es que no os imagináis. De verdad. Es una auténtica barbaridad. O sea. Todo lo que me ofrecen a diario. Es una auténtica locura. O sea. Es interminable. Sin exagerar. Es interminable el género. Pero interminable. Ahora estoy de camino para recoger los lingotes. Que no sé ni para qué los compro. La verdad. No sé para qué los compro. Pero bueno. Os lo enseño. A ver. Esto sí que de verdad no sé lo que es. Ahora ya. La gente se va a cachondear. A ver. Levanta uno de estos. Pía. Sí. Es como una garra. ¿Eh? Es como una garra. No sé qué es. Con la punta. Con la punta. Con la unión a la punta. No sé. Ahora sí que no sé qué puede ser. A ver. Que la gente aquí sabe de todo. A ver. Si alguien sabe qué es esto. Ahora sí que es la prueba definitiva. ¿Qué? Chinchán. Te van a pegar. No te van a vender más. No. No te van a vender más. Eh. Cuidado. 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 ¿Cuánto paga él? Yo pago más. ¿Cuánto paga él? Yo pago más. Ay Dios mío. Chinchán. ¿Quieres salir en un video? No. Ella quiere salir en un video. Ella quiere salir en el video. Mirad aquí que guapo esto. Parece una cosa. Bueno. Es un sello. Si el precio está para que me gane algo. A pesar que era de plata. Pero no. Es un sello de este. ¿De qué? Pero no. Chinchán. ¿Quieres salir en un video? ¿Cuánto paga tú? Para, para tío. Oye la gente me. La gente. Nos queremos salir en un video. Ah bueno venga. Tenemos aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Estabas aquí con los seguidores del canal? Gracias. Oye Chinchán. Me pregunta la gente. ¿Cuántos años tienes tío? Eh. Pasa de mí. Es que no creo que ni me. Yo os he dicho. Ni creo que me ha entendido lo que le he dicho. Ah. Bueno al final las cajitas las he comprado. Pero quiero que las veáis. Luego os lo enseño. Y vais a flipar con los precios que piden fuera. Ya os dije. Piden unos precios que no os podéis ni imaginar. Pero ni imaginar. Yo no sé cómo compran ellos. De verdad. Pero sí que he comprado el portadocumentos. Y las cajitas esas que me interesaban. Pero bueno. A ver. Es una pequeña. El chino gracioso. No puedo hermano. 50 euros. De plata habrá 30 gramos tío. Chinchán. ¿Tú cuántos años tienes tío? ¿Cuántos años tienes Chinchán? 10. Qué historia de amor más bonita. Bueno acabo de decirlo ahora. 75 años. Os espero. Os enseño los lingotes que he comprado. Que si no se me olvidará. A ver. Vamos a dar la vuelta a la cámara y les lo enseño. Mirad. Uno pequeñito. Este es 100 gramos de SEMSA. Este es el búfalo guapo. Y este normalito que no sé qué pone. No me ha aclarado mucho lo que pone aquí. ¿Cómo estaba? Bueno. Curiosos. Estos se van vendiendo siempre. Y digo. Ah. ¿Por qué los compro? Porque se van vendiendo siempre. La verdad. Se gana poco. Pero se venden rápido. Tú estás flipando, tío. Esto se venderá rápido, tío. Porque está guapísimo, tío. Pero está muy caro. Bueno, no da igual. Pero está guapo. 100 euros difícil comer, eh. Mirad aquí este cuadro. Qué auténtica pasada, eh. Está pintado. Y un barco que pone Valencia. Como si fuera el puerto. 1920. Blasco. Wow. Hacía mucho tiempo que no veía un cuadro tan guapo, eh. Mirad qué pasada. Uy, perdón. Qué chulo que es. Mirad aquí esto. Esto no creo que esté pintado, tío. No. Cómo se nota. Bueno, ya veis que es de Dalí. Pero cómo se nota cuando una. Hostia. Mirad aquí. Como que un lote de videojuegos, ¿no? Y el cuadro tiene el barco. Está guapo el cuadro, eh. Está muy chulo. Les voy a enseñar esto. Que esto seguro que a la gente le gusta. Mirad aquí qué lote que hay, eh. Juegos. A saco. Video Computer System. Super Tech. Game Gear. Vaya. Voy a mandar una foto a alguien a ver qué. A ver qué es esto. Si le puede interesar. Pero. Qué pasada, ¿no? Para que veáis que al final me vais a tener que dar razón con estas cosas. Ya están aquí. Este lleva vueltas. Bueno, lleva vueltas. Lleva dando vueltas bastante tiempo. Todo lo que son cosas así normalitas. Pues ya veis que la gente ya no las quiere. Aunque es una pieza antigua. Siglo XIX. A mí me sigue pareciendo precioso, eh. Pintado a mano un plato de 150 años. Que esté aquí. Y aparte intacto. Y que nadie lo quiera. Bueno. Una pena. Pero esto todo vuelve, eh. No sé si lo sabéis. Que en China hay como. Hay como un ciclo. Cada siete años los precios van bajando. Después vuelven a subir. Otra vez van bajando. Otra vez vuelven a subir. Y yo creo que ahora es un momento bueno para comprar piezas. Eso sí. Que estén perfectas. Y que sean antiguas guapas, eh. Yo creo que es buen momento. Creo, eh. Que no quiero equivocarme. Pero yo creo que ahora es un buen momento para... Si alguien quiere empezar a coleccionar o... Mira, de Suiza. O lo que sea. Pues yo creo que es un buen momento. La verdad. Voy a buscar a Rubén. A ver si voy a enchufarme un bocadillo. Tengo un hambre. Uff. Tengo un hambre aunque... Me voy a cargar el gorro. Llevo un mes sin ir al gimnasio por temas personales. Por lo de la niña. Por estrés. Por todo. Que eso... Es que eso no se tendría que dejar nunca. Porque eso es lo que te hace quitar el estrés. Y para estar tranquilo. Pero bueno. Pues eso. Que llevo un mes y no debería comer. Pero tengo un hambre que me muero. Hostia. Mira cómo está el mercado, eh. O sea. Imaginaos de las personas que pasan por aquí cada día, eh. Qué auténtica locura, eh. Wow. Es de Ecuador y Valencia. Me ha gustado muchísimo. De verdad os lo digo, eh. A ver si... Ah, mira. Aquí había un lote. Creo que lo grabó Mark. Muy guapo de camisetas. Vamos a ver si encontramos alguna cosa más para comprar. Y si no ya... Seguramente nos piramos. Porque aparte a mí, cuando hay mucha gente no me gusta... No, no... Bueno, no es que no me gusta. A mí me da igual. Pero que no me... No estoy muy tranquilo grabando. Porque ya... Entre que me dan golpe. Entre que no puedo enseñar. Entre que no puedo... Dar las vueltas tranquilo. Pues eso. Pero aún así... Os soy sincero. Creo que ya más o menos ya... Ya no queda nada. Creo que hay Francia, eh. Este fin de semana. Si no me equivoco. El domingo. No sé. Luego os lo confirmo. Pero... Si hay Francia este... Este fin de semana. Pues ya... Semana que viene habrá cosas. Me lo acaba de inventar, eh. O sea que no... Yo pienso que sí. Porque me acuerdo que había una última. En noviembre. A ver si antes de irme para casa me acuerdo de pasar por aquí. Mirad. Sobres que siempre me hacen falta. Esto me irán de lujo. Y esto es de aquí también para poner la... Las facturas y todo para mandar a la gente. Esto también me hace falta. Pero esto creo que igual. De todas formas. No creo que es una cosa que sea cara, eh. Pero bueno. Seguro que es más barato que en la tienda. Eso sí. Estas son las cajas que he comprado. Muy bonitas. La verdad. Muy chulas. Esta es muy guapa. A ver. Para mí. Mirad el precio que tenía aquí marcado. 220 euros, eh. Tanto no vale. Pero es una caja de 125, 150 euros. No hay gran diferencia. La más guapa es esta. Esta, mirad. Esta es la que más me ha gustado. Que se abre por los dos lados. ¿Veis? Se abre por arriba. Y se abre por abajo también. ¿Y esta en cuánto la han marcado? 220 euros también. Qué locura. Wow. Bueno. Todas son bonitas, eh. Esta sí que la veo más razonable. 80 euros sí que la veo razonable. Esta. Esta también está guapa. Pero bueno. Para ir comprando. Al final sí que nos hemos puesto de acuerdo. Porque, bueno. Supongo que habrá pasado todo el mundo. Aunque parezca que no. Yo hago muy buenas ofertas, eh. En la conversión pasó eso. Mira. Vino un señor mayor. Me trajo un 50. Me trajo... Lo que me trajo lo demás no valía nada. Entonces yo le ofrecí... No me acuerdo ahora exacto. Porque le compré varias cosas después. Bueno. No me acuerdo. Pero le hice una oferta. Y digo, bueno. Pues eso es lo máximo que te puedo pagar. Y vino después. Dice, bah. Me han ofrecido todo el mundo 40 euros menos. Entonces, ahora, ¿cuál es el error? ¿Estoy pagando mucho? ¿O los demás están pagando poco, eh? ¿Ahora qué? ¿Qué pensáis? Porque, claro. O he pagado demasiado. O los otros han querido pagar demasiado poco. Cuánta gente, eh. A diario me pregunto cuántas personas pasarán por aquí, por el mercado. Porque esto es una locura. Así viene el que busca platos. Viene el que busca fundas de mueve. Viene el que busca cualquier cosa. Viene el que busca de Navidad. El que busca antigüedades. Que auténtica locura esto, ¿no? Y ahora, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a comprar los sobres. Y mientras estoy bajando, me despido de vosotros. Dándoos las gracias. Por todo el apoyo que estáis dando al canal. Ya sé que ha sido un vídeo corto. Me ha pillado un poco desprevenido. Gracias por seguirme. Gracias por los me gusta. Mirad esto. Mirad esto atrás. Gracias por los me gusta. Gracias por seguirme en Instagram. Ya os dije que hay una competición entre yo y Mark. Pero bueno, no pasa nada. Ya le ganaré. Y ahora dejo que esté ahí tranquilito. Pero bueno, gracias por todo el apoyo. Dejamos aquí el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Se acabó. Let's go, baby. ¿Qué? ¿Cómo que todavía estás aquí? ¿Y no estás suscrito? Suscríbete, va. Abajo. Abajo. Dale. Suscríbete.